Cuba 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 Okay ¿Quién duvida y angola 2? ¿Duvida jajajajaj Y a Alberto, que Alberto y a Luis y Pia Luis Comunicare a Luis A no mami no huele a manayane, a moño cola a manayane A no mami no huele a manayane, a moño cola a manayane O ton de rae, quien ro baña, we manaka, oh, oh Quien ro mo to la onurria, quien ya que we, oh A tu manekaro, que chivaka, oh, oh Uy tu culián jorra, pone a kauta, oh A tu manekaro, que chivaka, oh, oh Manamalo pa la cantera, oh, oh Panamati a la canteria A no mami no huele a manayane, a moño cola a manayane A no mami no huele a manayane, a moño cola a manayane A no mami no huele a manayane Amonyoko la humana yale Anamonyo wei amana yale Amonyoko la humana yale JV4 City Anamonyo wei amana yale Amonyoko la humana yale Anamonyo wei amana yale Amonyo wei amana yale Anamonyo wei amana yale Amonyo wei amana yale Anamonyo wei amana yale Amonyo wei amana yale ¡Gracias!